Como que ha habido un pendiente desde que empezó este sexenio y es la suerte y la vida y la cadena de sucesos en la aprehensión y luego crisis de Elbaster Gordillo en prisión. Y con esto han surgido dos hashtags, uno que es Joco, el otro hashtag Elbaster Gordillo, porque causó mucha reacción en las redes sociales la noticia de que esta ex líder magisterial del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación fuera trasladada de un hospital privado al de Joco para ahí realizarle una valoración médica, por lo que estará entonces de manera temporal ahí hospitalizada. La maestra aguarda una serie de amparos para evitar que cuando sea dada de alta las autoridades la regresen a la torre médica del penal de Tepepan en Xochimilco. Lo que pretende la defensa de Elbaster Gordillo es sacarla de Joco para pasarla a arresto domiciliario, una instancia y solicitud que ya ha sido rechazada en otra oportunidad. En las redes sociales los usuarios no dejaron pasar esta oportunidad y tocaron el tema. Con esta líder polémica del sindicato magisterial, el sindicato más poderoso de México, puso la opinión pública nacional a Elbaster Gordillo en estos temas de... Miren, se los leo mejor. Dice Marco Ocampo, y se veía tan sana y tan entera cuando manejaba su libre albedrío al sindicato de maestros, lo que se necesita es volver a su antiguo empleo para que esté sana. Gloria Ávila, a ver si no se les escapa y termina feliz sus días en alguna isla lejana. Merece morir en prisión. Fíjense qué fuerte, ¿no? Merece morir en prisión. Hoy cuando lo... Estaba yo viendo esto en la mañana, muy temprano, en la madrugada, pensaba, ¿serámente tenemos derecho a reclamar que alguien muera en prisión? Digo, yo entiendo el daño que hizo Elbaster Gordillo, pero desearle que se muera en prisión es... O sea, no tendría yo paz en mi mente para poder decir eso. A lo mejor me estoy pasando de tierno aquí en el corazón. Yo fui uno de los hombres que en el micrófono luchamos porque Elbaster Gordillo dejara el sindicato, pero lo que ha pasado con Elbaster Gordillo desde ahí hasta su aprehensión, encarcelamiento. Sé que tiene crisis de salud muy agudas, muy duras, muy difíciles y francamente no le deseo eso. Merece morir en prisión, no en un hospital bien atendida por todo el daño que ha hecho. Chíjole, este... Gloria, me duele tu comentario y lo leo. Germán Ruiz, da tristeza, da rabia pensar cómo este gobierno va acabando poco a poco con la vida del enemigo para que no hable más. Ezequiel García, ya le gustó estar fuera de la cárcel, es mejor hacerse la enferma con suerte y le construyen un puente, un túnel sería, ¿no? Un túnel sería. Ya sabes que los maestros hacen puentes seguidos. Ah, porque los maestros hacen puentes seguidos. Ah, ya, será por eso. Entonces, sé, yo sé, de primera mano, que el Baster Gordillo tiene una crisis nerviosa y que padece de una profunda depresión, que, pues, digo, se me hace lo más lógico. Esto causa reacciones y efectos en el cuerpo. Y el Baster Gordillo, de haber sido toda su vida una mujer íntimamente relacionada con el poder, ejerciéndolo, de repente llegas, le quitas todo, se pone en la cárcel y pasa todo lo que le pasa y, pues, evidentemente, ahora su salud está mucho más que mermada, está deteriorada. Aurelio MG7, que regrese todo lo que se robó. No, Rogelio Santibáñez, ok, de acuerdo, con que termine sus días en la cárcel por todo lo que robó, pero, ¿qué hay de los políticos que la protegían y que la apoyaban? De los presidentes en turno que la alentaban. De los millones que dio a campañas presidenciales. ¿Por qué no están en prisión también estos personajes? Y yo pienso, Rogelio, que tu comentario da mucho que pensar también, mucho. Y tienes razón. Laura Bermúdez, en México todo es posible. Igual se hace un túnel en Joco y se escapa. A estas alturas ya nos mofamos y creemos que todo puede suceder. Voy a hacer una pausa. Voy a hacer una pausa. Voy a hacer una pausa.